Nos encontramos en nuestro rincón de los cuentos y hoy de la mano de Alberto Moreno, Sarmiento, pasión por educar, y dice así. Esta es la historia de un chico sanjuanino que nació en una familia muy pobre y que a puro esfuerzo llegó a ser presidente de la Argentina. Domingo era muy curioso y cuando se dio cuenta de todo lo que podía conocer a través de los libros, le pidió a su papá y a su tío que le enseñaran a leer. Puso muchas ganas y a los cuatro años ya leía como todo un adulto. Él le gustaba sentarse a leer junto a su mamá Paula y hacerle compañía mientras ella tejía en el patio de su casa de adobe. Doña Paula mantenía el hogar con los tejidos de su telar. Como no tenía plata para juguetes, una de las cosas que más le divertía era fabricar soldaditos con barro. Y se llevó más de un chichón cuando sus amigos del barrio se enfrentaban en batallas apiedradas con otros chicos. En la escuela primaria era tan buen alumno que los directores lo nombraron primer ciudadano. Domingo quería lograr una beca para hacer la secundaria, pero no pudo conseguirla. Por eso se prometió que iba a hacer lo imposible para que eso no le sucediera a nadie más. Cuando tenía 15 años, con su tío José, fundó una escuela en San Francisco del Monte. Allí Domingo les enseñaba a leer y escribir a los campesinos del lugar, muchos de ellos mayores que él. Siendo más grande tuvo que irse a vivir a Chile por problemas políticos. Allí trabajó de periodista y maestro de escuela, e incluso fundó su propio colegio. Creó un método con el que aprendieron a leer dos millones de chicos chilenos. Era tan buen educador que el gobierno chinelo lo mandó a África, Europa y Estados Unidos, para estudiar cómo se enseñaba en esos lugares. Domingo volvió con un montón de ideas muy novedosas. Él quería aplicarlas en Argentina para que tuviese la mejor educación y así cumplir la promesa que se había hecho. Pero todavía faltaba para eso. Antes hizo muchas cosas más. Fue un gran escritor que publicó libros como Facundo y Recuerdos de Provincia. Y también se dedicó a la política. Fue gobernador de San Juan y diplomático en Estados Unidos. Cuando estaba en Norteamérica, hubo elecciones para presidente en Argentina. ¿Y adivina quién fue el ganador? Sí, acertaste. Domingo. Ahora iba a poder realizar su sueño de hacer un país mejor. Durante su vida política, supo granjearse muchos enemigos. Una noche, cuando era presidente, trataron de asesinarlo. Le dispararon con balas envenenadas. Pero por suerte, los asesinos tuvieron muy mala puntería. Domingo estaba convencido de que la educación era fundamental. Por eso decía que las escuelas son la democracia. Y que necesitamos hacer de toda la república una escuela. Como presidente, fundó más de 800 escuelas. Había cumplido su promesa. Después de su presidencia, tuvo varios cargos políticos, desde donde siguió impulsando la educación en nuestro país. Pero ya viejito, el padre del aula, se retiró de la política y se fue a pasar sus últimos días a una casa en Paraguay. Ese fue Sarmiento, el padre del aula. Sarmiento. Pasión por educar.